Y continuamos con Flor Turquesa de Huancayo, Mayra, Mayra del Perú, tu enfermerita del pueblo. Y con la Orquesta Internacional Super Rastros de América, de José Rojas, Surichachi. Llorando me estoy yendo de mi pueblo hacia arriba, llorando me estoy yendo de mi pueblo hacia arriba. Luego a un país lejano, cruzándose a las montañas, luego a un país lejano, cruzándose a las montañas. Solo el labio me lleva a ese país lejano, solo el labio conduce a ese lugar incierto. ¿Quién sabe qué pasará en ese país lejano? ¿Quién sabe qué suceda en ese país extraño? Pasaron meses y años, solo llamadas extrañas. Pasaron meses y años, solo llamaban un par. Una mañana triste, contesté esa cruz llamada. Decía ser fuerte, que tu padre ya no existe. Una mañana triste, que contesté esa cruz llamada. Decía ser fuerte, que tu padre ya no existe. Traiga esa cervecita, Marco Contreras Cabrera, Lourdes Chukiyaki, por Construtec y Vialdritec, Huancayo, Perú. Y con su orquesta internacional, super rastros de América, del maestro de maestros, José Rojas, Surichachi. Cuando yo regresé a mi pueblo, ya todo era muy desolado. Ahí me espera mi pobre madre, con mucho dolor entre sus ojos. Cuando yo regresé a mi pueblo, ya todo era muy desolado. Ahí me espera mi pobre madre, con mucho dolor entre sus ojos. Y gozando en el Valle del Manclaro, Graciela Lauto Carhuamaca, por Huancancuari. Ajachaychita Paguay, Aladino Canchandia, y esposa Eva Tiglias, por las rutas de todo el Perú. Ajachaychita Paguay, Aladino Canchandia, y esposa Eva Tiglias, por las rutas de todo el Perú.